Alimentos ultraprocesados Alimentos ultraprocesados puede quitarte años de vida. Diversas investigaciones demostraron que si bien estos alimentos pre-envasados pueden ser convenientes en cuanto a lo económico y a lo práctico, además por supuesto de haber sido diseñados para ser muy sabrosos y a veces adictivos, pueden ser al mismo tiempo la causa de una serie de problemas para nuestra salud a mediano y largo plazo, algunos de ellos muy graves, que te propongo que veamos a continuación en los próximos minutos de este video y también en la segunda parte del video ver cómo podemos evitar todo esto, qué hábitos simples podemos cambiar en nuestro día a día para mejorar la calidad de lo que estamos comiendo. La mayoría de las personas admite ciertos errores en su alimentación, ya sea por ejemplo comer de vez en cuando una pizza en alguna fiesta, o una hamburguesa o unas porciones de papas fritas. Y lo cierto es que la mayoría de las personas, incluyendo las que los consumen, saben bien que estos alimentos no son nada sanos, nada buenos para su salud. Sin embargo, día a día consumimos también otros tipos de alimentos, muchos de los cuales consideramos saludables y que nos están dañando mucho a nuestra salud. Nos referimos en concreto a los alimentos ultraprocesados, que si vas a ver en cualquier góndola de supermercado notarás que son la gran mayoría. Y como te dije recién, estos alimentos en buena parte han sido diseñados para crearnos algún grado de adicción. Presta atención a esa palabra, diseñados, no es casual. Toda la industria de la alimentación y del marketing va por ese lado y así lo ha hecho en las últimas décadas, al punto de que en estos años estamos viendo las consecuencias tremendas que esto tiene en la salud de nuestras poblaciones modernas. Al respecto, un estudio muy amplio, muy completo, realizado en Francia y publicado recientemente por la revista The Journal of American Medical Association, concluyó que los alimentos ultraprocesados pueden estar siendo los responsables de muchas muertes prematuras en nuestras sociedades modernas actuales. Y atención porque estos alimentos ya venían asociados a riesgos muy altos de contraer enfermedades como la diabetes, a la obesidad, a la presión arterial alta e inclusive al cáncer. Y esto se debe a que estos alimentos ultraprocesados suelen ser muy ricos en grasas, azúcar y sal. Tres elementos que combinados buscan crearnos esa adicción de la que hablamos. En la lista de estos alimentos ultraprocesados encontramos por ejemplo a snacks, postres, cereales de desayuno, productos panificados, comidas listas para consumir, bebidas azucaradas, entre otros muchos productos. Además, estos productos, los ultraprocesados, suelen tener muchos ingredientes en su composición y pasan por múltiples procesos dentro de su etapa de fabricación. Pero veamos a continuación, un poco por encima, cuáles fueron los resultados de este estudio del que hablamos. El estudio duró en su fase inicial 8 años y dio comienzo en mayo del 2009, involucrando a 44.551 personas con edades que partieron de los 45 años en adelante. Los participantes registraron todo lo que comieron durante las 24 horas del día y fueron completando una serie de encuestas durante los siguientes años. A partir del año 2017, cuando concluyó esta primera fase de relevamiento de datos, empezaron a analizarse estos resultados. Todos los productos consumidos por los participantes se asignaron dentro de categorías establecidas por un sistema de clasificación de alimentos que los agrupa de acuerdo a la cantidad de ingredientes que tienen y a la cantidad de procesos que sufren hasta que son consumidos. Y estos alimentos van desde los que se consumen de forma natural, prácticamente sin ningún proceso, como por ejemplo las frutas o verduras, los huevos o la leche, hasta aquellos que tienen muchos ingredientes. Los ingredientes incluyen no solamente al azúcar añadida, al aceite y a las grasas y sal, sino también a colorantes, conservantes y potenciadores de sabor. Los alimentos de esta categoría de ultra procesados requieren poca o ninguna preparación para consumirlos y como dijimos se suelen encontrar en las góndolas de cualquier supermercado. También suelen tener una vida útil prolongada y son relativamente más económicos que otros alimentos. En el estudio los investigadores encontraron que aquellos participantes que tenían más de un 10% de productos ultra procesados dentro del total de su dieta regular tienen un 14% más de riesgo de sufrir muertes prematuras por diferentes causas. Una posible explicación del vínculo entre los alimentos ultra procesados y el riesgo de mortalidad prematura es la gran cantidad de sal que contienen, un conservante y saborizante que se ha relacionado con la muerte por enfermedades cardíacas y con el cáncer de estómago. También se cree que los altos contenidos de azúcar de estos alimentos aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Los autores del estudio también indicaron que las investigaciones anteriores encontraron una correlación entre las carnes procesadas y la mortalidad y señalaron que estos productos están asociados con un mayor riesgo de contraer cáncer de colon, de recto y de estómago. Y ahora te preguntarás, ¿cómo hacer para escapar a esta verdadera trampa que nos rodea permanentemente en nuestras vidas desde hace muchos años y mayormente no nos damos cuenta? Y para empezar debemos admitir que la idea de eliminar por completo a los alimentos ultra procesados de nuestra dieta puede ser simplemente poco sostenible. Y lo más realista es buscar, reemplazar lo más posible estos alimentos por alimentos naturales, de manera de que los alimentos ultra procesados compongan una porción pequeña, lo más pequeña posible, de nuestra dieta regular. En definitiva, se trata primero de conocer lo que estamos comiendo y a partir de eso buscar un equilibrio en nuestros alimentos. Al respecto, Christine Kirkpatrick, licenciada en nutrición y autora de numerosos libros sobre alimentación saludable, aconseja que las personas hagan que los alimentos ricos en nutrientes sean el 80% de su dieta, pero que no se sientan culpables si comen una hamburguesa con queso o una bolsa de papas fritas de vez en cuando. El tema, como siempre, está en los hábitos, algo que repetimos ya muchas veces en este canal. Nadie engorda por comer una hamburguesa, así como nadie baja de peso por comer una ensalada. El tema está en los hábitos, en qué comemos día a día y cómo componemos nuestra nutrición a mediano o largo plazo. Y en este sentido, adoptar hábitos alimenticios cercanos a la naturaleza es factible, a pesar de que en nuestras sociedades modernas parecemos estar más ocupados que nunca. Veamos algunos consejos puntuales para lograrlo. El primero es obviamente comer más frutas, verduras y otros alimentos crudos que estén lo más cerca posible de su estado natural. Recordá también que vimos, por ejemplo, lo importante que puede ser buscar reemplazar los cereales de desayuno, estos que vienen procesados por opciones naturales. La más natural de todas es la avena arrollada, que simplemente es el grano integral de avena que sufre un proceso de aplastamiento para que sea más fácil de comer. Nada más que eso. En general no tiene productos agregados y siempre, por las dudas, lee las etiquetas de los alimentos para ver si los contienen. Otro punto interesante es aprovechar algunos aspectos de la industria alimenticia moderna que no necesariamente hacen mal a nuestra salud. Hablamos, por ejemplo, de los productos congelados o de ciertos productos congelados. Por ejemplo, el brócoli que se congela poco tiempo después de su recolección puede ser inclusive más nutritivo que algunas frutas como los arándanos frescos que pierden vitaminas y minerales entre su momento de recolección y el del consumo. Eso sí, si compras verduras o frutas congeladas fíjate bien siempre en sus etiquetas que no contengan productos agregados como por ejemplo azúcar o sal. Por eso toma el hábito de mirar las etiquetas ver qué contienen los alimentos que consumimos y la regla general es que menos es más. Busca lo más simple posible. Los alimentos que tengan más que ver posible con su estado natural. También es muy importante no dejarse engañar por las informaciones que vemos en los frentes de los paquetes. Debemos dar vuelta a los envases y ver la información nutricional que hay en las etiquetas. Por ejemplo, muchas veces los fabricantes presumen de que un producto es buena fuente de fibra o de ácidos grasos omega 3 pero no dicen nada de algunas listas de ingredientes que son nocivas para nuestra salud y que están presentes en esos alimentos. Recordá que también vimos hace poco tiempo un video hablando de esto de cómo leer las etiquetas de los alimentos y de qué aspectos tenés que tener en cuenta. Una de las cosas que vimos en aquel video que te voy a dejar también aquí debajo en la descripción y en el comentario destacado para que puedas ir a verlo más en profundidad era que en la mayoría de los países, por ley los ingredientes de los alimentos se enumeran en orden decreciente de acuerdo a la cantidad que ocupan dentro del alimento. Y teniendo en cuenta eso, fijate en esas tablas y mirá que tanto el azúcar como la sal no estén en la parte superior de esas listas. En definitiva, hacer las elecciones más inteligentes de nuestros alimentos requiere su trabajo y muchas veces no es ni tan cómodo, ni tan fácil, ni tan económico como ir directamente por los alimentos ultraprocesados. Pero esta comodidad tiene un costo oculto que se paga en diferido y muchas veces a un precio muy alto. Se paga, por ejemplo, con obesidad y con muchas otras enfermedades que aparecen con el tiempo y que mayormente no tienen vuelta atrás. Son enfermedades crónicas, algunas de ellas muy graves.